En un partido con ocasiones para ambos equipos, el Sevilla Fútbol Club Femenino ha logrado un valioso empate en Lezama ante el Athletic. Es el primer punto a domicilio en esta temporada. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Futboleras SFC. Llegó el primer punto de nuestro primer equipo fuera de casa que lo consiguió frente a uno de los equipos más complicados de la primera Iberdrola, el Athletic Club. Además, el equipo de Cristian Toro por segunda semana consecutiva consigue dejar la portería a cero. Precisamente hoy vamos a estar hablando con Catacol, una de nuestras porteras que llegó esta temporada procedente del FC Barcelona. Además, también vamos a tener la oportunidad de ver los goles del derbi de juveniles que tuvo lugar aquí el pasado sábado en nuestra ciudad deportiva. Un partido que terminó empatado a dos, pero un punto muy importante que se lleva el Sevilla porque el equipo consiguió rehacerse en la segunda parte y neutralizar un 0-2 en contra. Esto será enseguida. Antes vamos a analizar este primer empate de la temporada de nuestro primer equipo. Así fue el 0-0 ante el Athletic Club. El Sevilla FC femenino ha logrado un valiosísimo punto ante el Athletic. Las entrenadas por Cristian Toro han sabido competir, plantando cara a uno de los históricos de la primera Iberdrola que en muchos momentos del choque ha llegado a estar, incluso contra las cuerdas, merced al impetu del equipo nervienense. En la primera mitad fue el conjunto sevillista quien tomó la iniciativa, sobre todo a balón parado. Concretamente, antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de juego, Cometi mandó al travesaño un balón que llegaba desde la esquina tras centro de Fafnord. Justo después respondió el Athletic con una acción de Damaris Segurrola que acabaría en gol, pero la colegia dragonesa invalidó la acción tras falta sobre una muy segura catacol. Ya en el tramo final del primer acto, Zunek la tuvo precisamente tras un nuevo saque de esquina de Fafnord, pero no logró tampoco batir a Andrea Adela. Tras el tiempo de refrigerio, las fuerzas se igualaban. Pese a esos intentos bilbaínos, el Sevilla FC continúa insistiendo. Así, primero Isabel Echeverry y posteriormente Emilia Zunek pudieron abrir la lata tras nuevas jugadas a balón parado. A partir de aquí, Toro movió piezas, sobre todo reforzando el centro del campo para anular a un Athletic que tuvo sus ocasiones en el tramo final, pero que se encontró con un equipo sólido también atrás, sabiendo sufrir y sacando adelante las acciones de peligro que generaban los locales, consiguiendo también no encajar por segunda jornada consecutiva la balear catacol. Así, se llegó al final del partido sin goles en el electrónico y con un Sevilla FC que suma el primer empate de la temporada, que será más positivo en caso de ganar el próximo encuentro ante el Rayo Vallecano, que cerrará el año 2019 en el Estadio Jesús Navas. Y me alegro por el equipo y sobre todo por esas jugadoras que hacía rato no tenían esa oportunidad y creo que venir acá a hacer un partido como el que fue y competirlo de esa manera y sacar un empate termina siendo un buen resultado, pese a que uno busca siempre la victoria. Contento por el equipo, contento por la manera de competir, por la manera de representar a este escudo y con ganas de seguir sumando. Es verdad que el primer empate de la temporada, el primer puntito que se saca fuera de casa y es algo pendiente para nosotros que necesitamos que se den esos resultados y los merecemos y trabajaremos para que cada vez sea más importante y busquemos esos tres puntos, esa victoria, un empate, sumar. Y lo importante de hoy es portería cero en nuestra portería, que eso es lo que te da la vida de crecimiento. A ver, la verdad que las sensaciones previas al partido eran de que iba a ser un partido complicado, un partido competido, que sabemos el gran potencial que tiene el Bilbao, ¿no? Pero que según iba transcurriendo los minutos, al final le hemos plantado a cara a un gran equipo, hemos tenido nuestras oportunidades, de hecho podría decir que incluso más claras que las suyas. Es verdad que al final pues ellas se han apretado, han ido con todo, pero bueno, sobre todo la línea defensiva ha mostrado gran potencial, ¿no? Que estamos ahí, que no es tan fácil encajarnos los goles y que Sevilla pues también tiene cosas que demostrar. He estado hablando con mis compañeras, con Corby en la lista, ¿no? Que al final pues parece que te vas con mala sensación de decir, lo hemos tenido, incluso la victoria, y a lo mejor pues al principio puede que estuviésemos más duditativas en ese aspecto, pero bueno, luego ya cuando relajamos pulsaciones y lo pensemos más tranquilamente, si veremos que sacar un punto en este pedazo de campo y contraste que por final pues es importante que nos lo hemos propuesto, ¿no? Que dejar la portería cero y de tener más solidez atrás y pues porque yo creo que un equipo se hace fuerte desde abajo, ¿no? Entonces plantarnos ahí detrás en la línea defensiva y luego ya contraatacar y tener nuestras continuidades creo que es lo que es muy importante. No, no, además ya la conocía, ¿no? De otras categorías de la española que he estado con ella en sub-19, sub-20 en el Mundial y al final pues cubrirla y defenderla pues es duro, ¿no? Pero al final pues mira, se ha dado bien, no ha tenido muchas ocasiones, así importantes, creo que no solo yo, creo que el resto de mis compañeras haciéndome las coberturas, creo que la hemos cubierto bien y con buena sensación, la verdad. Y estos son los marcadores de la jornada en la primera Iberdrola, Madrid Club de Fútbol 2, Deportivo 2, empate a 1 entre Rayo Gallecano y Club Deportivo Tacón. La goleada en el derbi catalán 0-4 se impuso en el Barça ante el colista español. El empate sin goles entre Athletic Club y Sevilla Fútbol Club. La goleada 5-0 de la Real Sociedad ante la Escuela de Fútbol Logroño. Valencia 0-0, Levante 1, el empate a 1 entre Betis y Sporting de Huelva y por último Granadilla Telvice 0, Atlético de Madrid 2. Así está la clasificación después de 12 partidos. Continúa líder en solitario el FC Barcelona 34 puntos con 29, el Atlético de Madrid 25 puntos para el Levante con 23, el Deportivo 20 puntos para Atlético Club con 19, Rayo Vallecano y Real Sociedad 17 puntos para la Escuela de Fútbol Logroño con 13, quedan Granadilla, Sevilla Fútbol Club y Club Deportivo Tacón 11 puntos para Valencia Sporting de Huelva y Madrid Club de Fútbol con 8 puntos en Betis, colista con 2 puntos el español. Así está la clasificación en la primera Iberdrola y nuestro primer equipo que mantiene la ventaja con respecto a la zona de despenso. Por segunda jornada consecutiva el equipo de Cristian Toro consigue dejar la portería a cero con la Balear Catacol bajo palos. Es la portera más demandada por el técnico sevillista y ha disputado hasta el momento 8 de los partidos frente a los 3 de Noelia Ramos y los 2 de Sara Serrat. Hoy vamos a conocer más de cerca a nuestra portera porque además recordemos es campeona del mundo sub-17 y subcampeona del mundo sub-20. A sus 18 años es considerada como una de las porteras con más proyección en el fútbol español. La verdad que llegué muy bien, muy lesionada porque es verdad que fiché por el Barça pero para mí el Barça es un club muy grande y me dijeron la opción del Sevilla que también es un club grande pero a lo mejor pues con más posibilidades de poder debutar en primera y no me lo pensé al final pues la ciudad también me llamó mucho y dije ¿por qué no? Y aquí viene la verdad que el recibimiento de las compañeras del grupo técnico y todo fue espectacular y estoy muy a gusto para quedarme un año más la verdad. Pues un club humilde ¿no? Yo vengo de un club humilde en Mallorca y la verdad que es semejante porque trabajamos de la mente, el silencio y luego el resultado lo hagamos el domingo y yo creo que eso es lo que me gusta de este club que es muy humilde y creo que eso se hace respetar. Bueno, la verdad que al principio sorprendida ¿no? Porque no me lo esperaba porque lo he dicho hay una competencia muy grande en portería, yo creo que eso también es bueno y la verdad que es súper contenta de tener la confianza de Christian que eso hace que bueno que siempre esté activa y sobre todo pues confiar en mí misma y bueno tengo que dar las gracias por por confiar en mí porque al final bueno soy la más joven y la que más experiencia tiene aquí pero bueno he venido a darlo todo y bueno creo que se está reflejando. Creo que son dos grandes compañeras que yo creo que cualquier vestuario pues quisieran tener porque yo creo que tenemos la mejor portería de la Liga Iberdrola y eso dice mucho ¿no? Como tú dices, en cada entrenamiento damos al 100% y eso hace que los partidos pues se hagan mejores, nos ayudamos entre nosotras a ser mejores ¿no? Yo creo que eso hace que cada domingo puestemos todo, yo creo que la portería es compañerismo y es lo que tenemos, es el compañerismo que yo creo que ninguna otra portería tiene. Pues de novia yo diría constancia, yo creo que es trabajo diario, de que cada día bueno pues se exige al 100% en cada entrenamiento y eso hace que tanto Sara como yo pues nos exijamos y de Sara yo diría experiencia y madurez, yo creo que eso es un punto muy importante, yo creo que tienes experiencia de primera y eso hace que estemos atentas a lo que es primera y que estemos con los ojos abiertos y yo creo que sobre todo Sara pues me ayuda a ese sentido de que cada día pues me ayuda a coger esa experiencia que ella tiene. Y de mí bueno pues yo diría que es la seguridad que tengo ¿no? Yo creo que confío mucho a mí misma y eso pues intento transmitirse a las compañeras y bueno intentar dar seguridad atrás yo creo que es importante. Yo no tengo nada que decir de él, sea malo porque la verdad que nos exige en cada entreno nos exige al 100%, ninguna semana sabe si vas a jugar al 100% y yo creo que eso es bonito porque nos hace estar siempre atentas y lo que nos exige él yo creo que nadie me lo ha exigido tanto, yo creo que también eso es bueno que venga aquí y me exija y nos haga hasta la tope para el fin de semana. Bueno ya conocí a Olga de la selección y me había dicho que había un grupo muy bueno y lo he comprobado ¿no? Yo creo que eso de ganar un partido, ir todas a lo que sea, a comer, a tomar algo, yo creo que se nos hace más fuertes porque al final bueno comentamos cosas del partido, de lo que hemos visto, de lo que no y nos hace más fuertes. Yo creo que como me he dicho me han acogido súper bien y yo no cambiaría otro club por estar aquí y la verdad que yo no tengo ningún pelo de ninguna compañera. ¿Mi experiencia? Bueno pues yo he pasado por categorías 17 y sub 20, he ido convocada una vez con la absoluta y la verdad que muy contenta. La selección yo creo que me ha dado esa experiencia de poder estar aquí, de minutos en partidos importantes y la verdad que la selección para mí es algo inexplicable ¿no? Porque hay momentos muy felices, ganas cosas, pierdes otras y te tratas de mejorar y yo creo que con la española la mejor sensación que puede tener la jugadora. Mejor aprendizaje, yo creo que la madurez, yo creo que la madurez que tengo ha sido con la selección porque he sabido jugar bajo presión, bajo esa presión de decir, es que si no lo hago bien hoy pierdo una final o pierdo un campeonato del mundo y yo creo que esa madurez que ahora tengo gracias a la selección que me ha dado minutos importantes donde yo he aprendido de eso. Para mí eso es como meter un gol, o sea al final es como una jugada meter un gol porque estás a tu equipo y tu equipo hace que esté vivo ¿no? Y para mí esos momentos que son así puntuales pues son como meter un gol y es esa energía que una jugada cinta al meter un gol y bueno, yo he vivido momentos importantes y eso hace que estés bien, que estés activa y la verdad que bueno, puede salvar el equipo pues el domingo fue algo espectacular porque te he dicho, es como matar un gol para la delantera. Pues ir algún día a un mundial absoluto, yo creo que lo que más grande puede aspirar a una jugadora es ir a un mundial y ganarlo, yo he aspirado a eso y ojalá pues algún día pueda conseguirlo. ¿Con el club? Pues estar entre los 7 y 6 primeros, porque yo creo que tenemos equipo para estar allá arriba es verdad que los resultados pues no son para estar allá arriba, pero también se han tocado equipos fuertes como el Basavérico Madrid y Levante y hemos sabido competir contra esos clubs y no han sido ninguna goleada, o sea al revés, hemos tenido oportunidad de ganar y yo confío en este equipo porque bueno, a lo mejor más racha lo tiene todo el mundo, pero yo creo que ahora podemos escoger una buena dinámica y pues quedarnos por arriba. Muy bueno, o sea, yo no me lo esperaba así la verdad y es que cada partido compites, o sea, aunque sea el Barça, aunque sea el Atlético de Madrid, aunque sea el Huelva o cualquier club compite y salga cualquier club, puedes perder o ganar, eso es lo que te ha gastado en tensión en cada partido, que cada partido te relajes, porque cada partido es una final y eso es lo que me gusta de la Petrola, que ningún equipo es fácil y hace que estés en tensión todo el rato. Pues yo creo que la constancia del equipo, el trabajo, yo creo que lo que trabajamos nosotros no lo trabaja ninguno, que aunque perdamos, seguimos luchando, luchando, o sea, me acuerdo del partido contra el Levante que perdíamos 3-0 y hasta el minuto 95 luchamos y quedamos todos a punto de empatar el partido. Yo me quedo con eso, que somos capaces de reaccionar ante un gol o de reaccionar entre un partido que no nos sale bien y yo creo que eso nos hace grandes. Acabamos de ver imágenes del derbi de juveniles que se disputaba aquí en la Ciudad Deportiva el pasado sábado. Una primera mitad dominada por el Betis, que tomó la iniciativa, pero en la segunda parte el Sevilla supo rehacerse y consiguió el empate. Gran ambiente que había también con la afición animando a nuestras juveniles. A continuación vamos a conversar con la capitana de nuestro equipo juvenil. Ella es María López. Así vivió el derbi y así está disfrutando de esta temporada. En mi opinión fue el partido muy disputado. Es verdad que en la primera parte tuvimos algunos pequeños fallos, que eso nos llevó a que nos metieran los dos goles del principio, pero en el descanso sacamos todo lo que tuvimos en el vestuario. Nos guiamos porque dicen que nunca se rinde y pensamos que no teníamos nada que perder y lo que hicimos es demostrar lo que sabemos hacer en el campo. Con la plantilla que tenemos yo creo que fue suficiente y que hicimos una gran segunda parte y que pudimos repuntar gracias a eso. La verdad es que sí, cuando saltas al campo y ves esa grada llena de gente con los bombos, la gente animando, la verdad es que te da un subidón y es un plus más para el equipo. La temporada está saliendo muy bien porque de los diez partidos que hemos jugado lo hemos ganado todo menos un empate que esta última jornada. No hemos perdido ningún partido y que podemos sacar esta gran temporada adelante. Tanto nosotros como el entrenador vamos a por lo máximo que podamos, vamos a intentar ir a por la liga y si no podemos pues por lo menos irnos con la cabeza alta de haberlo dado todo en el campo. La plantilla es buenísima, es una de las mejores que he tenido y que se puede hacer bromas en el vestuario, podemos estar alegres pero cuando nos tenemos que poner en serio nos ponemos. Que es muy buena técnicamente y que como hemos visto podemos llegar a hacer lo que queramos si nos ponemos en serio. Yo destacaría alegría la verdad, es que somos muy cercanas todas, somos una piña todas, no hay distintos grupos y la verdad es que nos apoyamos muchísimo. Es una gran responsabilidad, yo llevo muchos años aquí y también sé cómo quiero que sea esa persona dentro del vestuario y yo intento ser lo mejor, intento dar lo máximo, al menos intentarlo y pues nada, yo estoy a muerte con mi equipo y vamos a por todo. Mi entrenador, pues bueno, la verdad es que lo que destacaría es que transmite mucha confianza, mucha seguridad y aporta muchísimo al equipo la verdad. En lo poco que llevamos y en lo poco que nos conocemos pues nos ha demostrado muchísimo y nos ha enseñado que dando el máximo podemos llegar a cualquier parte la verdad. A nivel personal yo creo que estoy bien, yo siempre intento dar mi máximo, da igual el rival que tenga delante o quien sea, intento dar lo máximo, intento ayudar al equipo y sobre todo que el equipo pueda llegar también a lo máximo, podamos cumplir objetivos. Obviamente que me gustaría llegar a jugar en la Liga Ibergola y si es con el equipo que siempre he soñado aquí en el Sevilla y donde estoy mejor pues saldría bien la verdad. Hemos terminado el último partido del año con este último fin de semana y yo creo que la vuelta nos lo podemos plantear, mejorar nuestros resultados, mantener la portería a cero que es muy importante. Y pues bueno a la vuelta allí en el campo del Betis pues lograr un resultado que no sea favorable para el objetivo que es ganar la Liga. Cuando yo llegué aquí me llamaron para unas pruebas y Cintia fue la entrenadora que me cogió, al principio yo estaba un poco descolocada porque yo venía de un club de niños donde jugaba de defensa y fue ella la que de verdad me dijo no tú adelante, ponte delantera. Entonces fue como que no sabía si de verdad lo había hecho bien porque como no era mi posición natural pero bueno al final todo salió bien y estoy donde quiero estar. Que es un orgullo jugar aquí porque no todo el mundo tiene la suerte de llevar el escudo que de verdad sientes y que hay muchas niñas, tanto niñas como niños que quieren jugar aquí y que es una gran responsabilidad. El fútbol es todo, yo si tengo que dejar cualquier otra cosa porque tengo un partido, tengo que ir a entrenar, lo dejo, no tengo ningún problema. Que faltar a cumpleaños de mi familia, de mis amigos, incluso a la graduación de mi colegio pues no tengo ni un problema, prefiero faltar y venir al fútbol porque es mi vida la verdad. Pues hasta aquí este programa de Futboleras SFC por hoy, saben que volvemos la semana que viene, lo haremos con un especial de Navidad recordando todos los momentos especiales de este 2019. Ya lo saben, lo mejor de nuestra cantera y también de nuestro primer equipo aquí en Futboleras SFC. Antes de irnos les dejamos con Almudena Rivero que responde así a nuestro test de preguntas rápidas. Disfruten, hasta la próxima. ¿Un color? El rojo. ¿Un número? El 9. ¿Un lugar? La playa. ¿Lo primero que haces al despertarte? Desayunar. ¿Lo último antes de dormir? Ver la tele. ¿Tu comida favorita? La pasta. Si no fueses futbolista, ¿qué serías? Profesora de Educación Física. ¿Un referente o alguien a quien admires? Andréguinista. ¿Un animal que te guste o con el que te identifiques? El perro. ¿Una película? Ocho apellidos vascos. ¿Una serie? Élite. ¿Un libro? El de Andrés Iniesta, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Una canción, un grupo musical, un cantante? Manuel Carrasco. ¿Algo que te dé energía? La música. ¿Algo que te reste? Algo que me reste. ¿Energía? Los días nublados. ¿Un ritual prepartido, alguna manía? No, de eso nada. ¿Una virtud que tengas? Actitud. ¿Algo a mejorar? La izquierda. ¿Define el sevillismo? Pasión. ¿Y un deseo? Quedar lo más apto posible y seguir disfrutando.